Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.5 redondeo de números decimales hasta la centésima. Pero antes vamos a explicar el recuerda y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el numeral 1 dice, escribe el signo menor que, mayor que o igual en cada casilla según corresponda. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Como por ejemplo, vamos a empezar primero con este y este. Vamos a comparar. Si nosotros comparamos este con este, nos vamos a dar cuenta de que este se encuentra más a la derecha de la recta numérica que este. Por esa razón, podemos decir que este es mayor que este. Así de fácil, ¿verdad? Ahora, en el siguiente nos vamos a dar cuenta referente a este y este. Nos vamos a dar cuenta de que este se encuentra más a la derecha de este. Por esa razón, este es mayor que este. Ahí lo tenemos. Ahora, en el siguiente, comparando este con este, nos vamos a dar cuenta de que este se encuentra más a la derecha de este. Por esa razón, vamos a poner mayor que. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 1. Ahora, en el numeral 2 dice, aproxima los siguientes números a las décimas. Bueno, venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como quieren que aproximemos a las décimas, se está refiriendo a este. Pero nos vamos a dar cuenta de que el que le sigue es menor que 5 y eso significa que no se puede aproximar lo que es a la décima. Entonces, nos va a quedar nada más 6.3. ¿Por qué no se puede aproximar? Ahora, en este nos vamos a dar cuenta de que sí. Porque este es 5. No hay que perder de vista de que para aproximar a la décima, este tiene que ser 5 o mayor que 5. Y en este caso, como es 5, entonces aproximamos a la décima. ¿Cómo? Sumándole 1, o sea, 4 más 1 es 5. Entonces, nos va a quedar 2.5. Ahora, y en el siguiente nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, lo siguiente. Como vamos a aproximar a la décima, el que le sigue es mayor que 5. Por lo tanto, podemos aproximar a la décima. ¿Cómo? Si sumamos 1, 9 más 1 me va a dar 10. Entonces, pongo 0 y llevo 1. Ubico el punto, luego decimos 1 más 8 es 9. Ah, y eso significa que nos va a dar entonces ¿cuánto? Esto es lo mismo que nosotros digamos 9. Y así nos va a quedar la respuesta del numeral 2 del recuerta. Y continuando con la explicación de los chicos de Smate de cuarto grado, pues vamos a explicar el siguiente. Resuelve que tiene que ver con el 1.5 redondeo de números decimales hasta la centésima. Pero para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente los siguientes pasitos. Como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? El primero, elegir la posición a la que se quiere redondear. Segundo, identificar el número a la derecha de la posición escogida. Tercero, si dicho número es mayor o igual que 5, se suma 1 al número de la posición a redondear. Si es menor que 5, se deja igual. Ahora, y para poder explicar esto, pues chicos y chicas, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Dice, aproxima los siguientes números a la centésima. Bueno, no hay que perder de vista de que este es la décima y este es la centésima. Ahora, de acuerdo a este, que sería la centésima, nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es mayor que 5. Eso significa de que podemos nosotros, ¿qué? Podemos nosotros aproximar a la décima, ¿cómo? A que nosotros, digamos, le vamos a sumar 1. O sea, 6 más 1 es que es 7. Entonces, nos va a quedar 5.77. Y lo vamos a poner aquí. Así de fácil, chicos y chicas. Vamos a cambiar de plumón porque ya no nos pintan los plumones, ¿verdad? Y por ahí nos han prometido una cajita, ¿verdad? Que ya viene de camino, si no me equivoco. Ahora, en el siguiente, veamos cómo vamos a aproximar a la centésima, que sería décima, centésima, este. Ah, pero el que sigue es mayor que 5. Eso significa que se puede aproximar a la centésima, ¿cómo? Sumándole 1. ¿Cuánto es 5 más 1? Es 6. Entonces, me va a dar, ¿cómo me va a quedar? Como respuesta, 0.56. Ahí lo tenemos. Ahora, en el siguiente. Como estamos hablando de aproximación a la centésima, que sería décima, centésima, este. Ah, pero nos vamos a dar cuenta aquí, chicos y chicas. Lo siguiente, nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es mayor que 5. Entonces, se puede aproximar. Sumándole 1, no queda. 9 más 1 es 10. Pongo 0 y llevo 1. Luego sumamos, 1 más 3 es 4. Ubicamos el punto y el 2. Ahora, y 2.40 es igual a que nosotros, digamos, 2 puntos. Quitando el 0, ahí lo tenemos. Y por lo tanto, la respuesta nos va a quedar de esta forma. Así de fácil, ¿verdad? Ahora, en el literal D, podemos decir nosotros lo siguiente. Veamos. ¿Cómo es aproximar a la centésima? Décima, centésima, que sería este. Ahora, el que sigue, este es mayor que 5. Entonces, se puede aproximar la centésima. ¿Cómo? Sumándole 1. ¿Cuánto es 6 más 1? Es 7. Entonces, me va a quedar 15.27. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, en el siguiente, podemos decir nosotros lo siguiente. ¿Cómo es aproximar a la centésima? Que sería este. Porque esta es la décima, centésima. Entonces, el que le sigue es mayor que 5. Por lo tanto, podemos aproximar que sumándole 1. Si nosotros sumamos 0 más 1, me va a dar 1. Entonces, la respuesta me va a quedar 6.11. Ahora, y por último, venimos nosotros y decimos en el literal. Literal, F. Como es aproximar a la centésima, entonces decimos. Décima, centésima. ¡Ah! Como este es 5. Y no hay que perder de vista de que para aproximar a la centésima, este tiene que ser 5 o mayor que 5. Y si cumple, va. Entonces, vamos a sumarle 1 al 7. Y decimos 7 más 1 es 8. Entonces, me va a quedar como 3.08. Aproximado a la centésima. Bueno, pues si te gustó el video, denle like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!